Esa que te pisa y que te besa Con andares de princesa, esa es mucho para mí Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa, de la que no es para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti Dile que el amor es un estilo Que te besen cuando gira y que me has tratado a mí Porque soy amor de tangos, soy un puro amor de tangos Le fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tangos, siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tangos, doy la cara a lo que venga Comprobando el corazón Porque me gustan, esas que asustan, me quitan la razón Y las niñecas locas que navegan entre copas Y esas que las quiero dios Esa que se empada y que no besan Se despide a la francesa, eso es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas, me la quedo para mí Dile que soy alto, soy delgado Millonario en pederrío, desgraciado para ti Dile que el amor es una estrella Y que me ha tocado a ella Y cuidarme un poco a mí Porque soy amor de tangos, soy un puro amor de tangos Le fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tangos, siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tangos, doy la cara a lo que venga Comprobando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que guitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Y esas que las quiero dios Porque soy amor de tangos, soy un puro amor de tangos Le fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tangos, siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tangos, doy la cara a lo que venga Comprobando el corazón Porque me gustan esas que asustan Porque me gustan esas que asustan Que guitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Y esas que las quiero dios Porque soy amor de tangos, soy un puro amor de tangos Le fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tangos, siempre doy lo que no tengo ¡Gracias!